Bueno pues el duelo para mí estuvo muy duro, ya que hubieron muy buenos trovadores y también entre ellos nos la llevamos muy bien, así sea haya una rivalidad en la tarima o nos peleemos, somos muy amigos todos. El cariño por la trova surge cuando yo tenía 5 años, porque mi hermano mayor Brian Samit León Gómez, que en el mundo de la trova es conocido como La Fiera, me invitó a que conociera este mundo y me fue gustando poco a poco y así que entonces ya estoy metido en este cuento. Y sí, me siento muy feliz de tener este bicampeonato este día, un saludo muy especial para todos los lectores del mundo y esta es mi trova, un saludo especial, le explico cada segundo para todos los lectores y los que ven este mundo.